Hola, ¿qué tal, cracks? Gracias por estar ahí. Esto es Mundo Maldini, vuestro canal. Vamos a analizar el Argentina 5-Nueva Zelanda 0 de ayer del Mundial Sub-20, pero centrando todo lo que hizo Federico Redondo, el hijo de Fernando Redondo. Lógicamente, los que seáis más jóvenes igual no lo habéis visto jugar, pero Fernando Redondo era, para mí, uno de los 3-4 mejores mediocentros que yo he visto jamás jugar. Zurdo, excelente manejo de balón, además un jugador que tenía una capacidad para aguantar la pelota, para meter el cuerpo, utilizaba muy bien los brazos para protegerse, luego tenía buen pase largo. Bueno, un jugador fantástico, Redondo, absolutamente fantástico. Fernando Redondo, cuyo hijo, Federico Redondo, está empezando a despuntar ya en Argentinos Juniors y en la selección argentina Sub-20. Y siguiendo un poco, recogiendo un poco el testigo que me puso mi buen amigo Fabián Godoy, comentarista del partido, además, en la televisión argentina. Aquí lo tenéis. Te sugiero, estimado Mundo Maldini, quiero decir que tengo una gran relación con Fabián Godoy, le conozco personalmente, es un crack absoluto, le dediques un vídeo al partido que jugó hoy Federico Redondo, actuación top ante Nueva Zelanda, pura jerarquía. Pues lo vamos a hacer, lo vamos a hacer, aquí estamos, para hacerlo, estamos aquí analizando este Mundial Sub-20, como seguro que seguís todos aquí, amigos de Mundo Maldini. Y vamos a meter un poco el bisturí en lo que hizo Federico Redondo en el partido, porque estuvo inmenso, estuvo espectacular, y luego también, lógicamente, vamos a hablar un poquito más de lo que fue la selección argentina. Bueno, el once de Argentina fue este, quiero decirlo primero, lógicamente esto es un juego colectivo y hay que hablar del once entero. Hizo varios cambios, Macherano, lógicamente, el equipo está clasificado, lo que hizo fue retrasar a Gauto al lateral derecho, el jugador de Huracán, Dilolo Gómez Vega, no tuvo prácticamente problemas ante un rival bastante inferior, lógicamente, Miramón al lado de Federico Redondo, se me sale lo de Fernando, Federico Redondo de Argentinos Juniors, que no le ponen valor de mercado, pero dentro de poco va a valer bastante, y luego Infantino, Aguirre, que hizo un primer tiempo fantástico por la izquierda, Lucas Romero, que marcó un gol espectacular, y Maestro Puig. Bueno, luego nos vamos a detener un poquito más en algunos detalles de Federico Redondo, nos vamos a meter en bastantes detalles, pero lo primero es ver la actuación de Federico Redondo, vamos a ver algunas imágenes de él, de lo que hizo en el partido, amigos de Mundo Maldini, aquí lo tenéis, lo que hizo Federico Redondo fue espectacular, lo vais a ver, vais a ver cómo recibe, cómo rápidamente, bueno, lo primero que tengo que decir que es inevitable una comparación con su padre, con Fernando Redondo, su padre era zurdo y él es diestro, eso es lo primero, pero por lo demás, en esa posición sin perderla nunca, luego vamos a ver, fijaos este pase vertical fantástico, siempre bien colocado, clásico 5, aguantando bien la pelota, ese toco y ya rápidamente me preparo para recibir la devolución, es decir, hago una recuperación también, pero veis, siempre bien colocado, y ese toco y rápidamente bien colocado para recibir otra vez la devolución del pase, aquí me giro y rápidamente, ahí está, es una maravilla verle jugar, la verdad, yo creo que es un futbolista que probablemente dentro de poco va a llegar al fútbol europeo, ya veremos, esa posición de medio centro que cada día se cotiza más, ves, tocando de primera, muchas veces, tocando de primera, dos toques con un rival encima, quitándosela al primer toque, y ahí tenéis, girándose, dos toquecitos, siempre que puede buscando la verticalidad, toques de primeras, habitualmente, muchas veces toques de primeras, uno o dos toques, ahí, esperando justo el momento del desmarque del compañero, la verdad que lo estamos viendo, lo que es, lo que es, fijaos este toquecito aquí, controlando con, luego dando el taconazo, bueno, fantástico partido de Federico Redondo, vamos a seguir disfrutándole, porque esto fue lo que hizo en el partido, Argentina ganó 5-0, fue un partido evidentemente bastante cómodo, bastante cómodo, pero aquí tenéis, muchos balones verticales, luego vamos a ver un detalle de lo que fue, de lo que fueron las cifras del partido de Federico Redondo, pero bueno, aquí estamos recogiendo el testigo del gran Fabián Godoy, y bueno, fantástico partido de Federico Redondo, fantástico partido de Federico Redondo, en esta exhibición de Argentina, y ahí lo tenéis, buscando siempre la verticalidad, pisándola, abriendo el juego a los costados, prácticamente sin perder balones, ahora vamos a ver exactamente la cifra, pero bueno, fantástico lo de Federico Redondo, yo quiero hablar de algunas cosas, lo primero que quiero que veamos, amigos de Mundo Maldini, lo primero que quiero que veamos, es exactamente esto, que es con los amigos de Flash Score, exactamente, aquí lo tenemos, aquí lo vamos a tener, ahí está, con los amigos de Flash Score, fijaos la posición en la que jugó, 90 minutos, 130 pases precisos, de 147 toques que tuvo, un 93,5%, es muy bueno, y 3 pases clave, y 7 balones en largo, de los cuales, ojo a esto que es muy importante, de los 7 balones en largo, acertó en 6, 6 fueron correctos, de los 7 balones en largo, bueno, le hemos visto jugar, a Federico Redondo, yo quiero, entre otras muchas cosas, quiero también, ver algunos detalles, de lo que es, lo que sería un informe Wisecout de él, de cómo está jugando hasta ahora, en Argentinos Juniors, ya no solo en el Mundial, en este Mundial Sub-Index, sino en Argentinos Juniors, sino aquí, bueno, en Wisecout, si pinchamos en el jugador, ya nos va a, aquí lo veis, nos va rápidamente, a todos los conceptos que tiene, esta es la principal, este es el campo, donde suele jugar, fijaos un poquito más a la derecha, siendo diestro, un 28% en esta posición, un 19% justo en el medio medio, 20% un poquito más atrás, 11% justo un poquito más atrás a la derecha, es decir, o de pivote puro, en su posición, digamos su posición media en el campo, o pivote puro, por delante de la defensa, un 20%, o casi, casi jugando como falso interior, pero es un medio centro, evidentemente, el 28%, y un poquito más a la derecha, el 19%, esto es lo que, lo que es Federico Redondo, vamos a meternos un poquito más ya, en lo que es, un informe un poquito más detallado, de él, ya digo que luego voy a hablar un poquito, de algunos jugadores del partido, que estuvo muy bien Argentina, pero quiero centrar el partido, en Federico Redondo, a ver, entre otras cosas, aquí tenemos, en la mitad adversaria del campo, aquí lo tenemos, esto es todo lo que ha jugado hasta ahora, en Argentinos, yo no sé, regates, veis que en el último tercio, no es un jugador que tenga mucho regate, es un jugador de control y pase, control y pase, en uno o dos toques, pero regates como tal, pues no, en el último tercio no, aquí lo tenemos muy poquito, no es un gran regateador, lógicamente, recuperaciones en el último tercio, esto es importante, fijaos, la cantidad de pelotas que recupera, en el último tercio, que eso es muy importante, muy importante, muchas recuperaciones, en el último tercio, de hecho, cuatro de ellas son con disparos, los que son puntitos negros, son con disparos, y luego, en pressing posicional, los que son cuadrados, en pressing posicional, y en counter pressing, es decir, cuando el rival tiene la pelota, que la has perdido cerca del área, bastantes más, bastantes más, aquí lo tenéis, el último tercio, 16, de un total de 21, es decir, esto es muy importante, de un total de 21, vamos a ver, transacciones, perdón, transiciones, transacciones, la que va a hacer su representante, cuando le fiche en el fútbol europeo, transiciones, aquí tenemos, todas las que hace, con interceptación, y luego de posicionamiento, las que tenéis blancas, son de posicionamiento, y de interceptación, son las azules, todos estos conceptos, los vamos incorporando aquí, a los vídeos de Mundo Maldini, con el informe de Wisecout, que yo creo, los balones que pierde, duelos perdidos, y pases no precisos, acciones en contraataque, veis que en contraataque, lógicamente muy pocas, y esto sí me parece importante, construcción, en zonas clave, fijaos, precisión en el pase, un tanto por ciento, 93, 93% de precisión, en el pase habitualmente, esto es una barbaridad, la verdad, una auténtica barbaridad, y luego, progresión con la pelota, todo esto, pases por exivo, carreras en profundidad, ya habéis visto, que regates muy pocos, ya lo habéis visto, que regates muy pocos, y quiero que veamos, algunos conceptos más, como por ejemplo, en fase defensiva, todo esto también, me parece importante, todos los, todos los duelos defensivos, que gana en el propio tercio, en su propio tercio, en su campo, duelos defensivos ganados en su campo, fijaos, prácticamente, bueno, muchísimos, con muy poquitas entradas a ras de suelo, por cierto, y en el propio tercio de campo, duelos defensivos perdidos, fijaos, estos son los que gana, la gran mayoría, y estos son los que pierde, muchos menos, lógicamente, muchísimos menos, duelos aéreos, ganados, aquí, en el juego aéreo, sí que no es su fuerte, por supuesto, no es su fuerte, y luego, si vemos algún concepto más, bueno, yo creo que, yo creo que con esto hemos visto prácticamente todo lo importante, de lo que es este jugador, Federico Redondo, que empieza, empieza a dar una sensación, realmente, realmente buena, bueno, vamos a terminar con finalizaciones también, podemos ver aquí, finalizaciones, de Federico Redondo, pues aquí tenéis, aquí tenéis los disparos, con la izquierda 3, de cabeza 3, y con la derecha 6, insisto, insisto que es un jugador diestro, y no como su padre, que era, bueno, era no, es zurdo, pero ya no juega al fútbol, evidentemente, aunque con el otro hice esa presentación del EPG World Cup, igual le volvemos a ver jugar, por cierto, dicho sea de paso, en fin, muy interesante el partido, quiero también destacar algunas cosas, quiero destacar lo de, lo de Brian Aguirre en la izquierda, que me encantó, Brian Aguirre, Maestro Puig arriba también muy bien, y una selección argentina, que dominó el partido con mucha autoridad, en este partido no estuvo Carboni, pero lo dominó con muchísima autoridad, pero yo quería centrar el tiro, esta vez, quería centrar en el tiro en Federico Redondo, seguiremos con el Mundial Sub-20, un abrazo, chao, 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 chao.